Hola gente de YouTube, me ha dado un nuevo video para el canal Esta vez voy a jugar con Sucs Con Dani Chicos Un chico me estaba preguntando Que ustedes ya lo conocen Si llame el asesino Me dice que yo grabe el día Sábado, amigo no voy a grabar el día Sábado, estaré ocupado Y si quieres grabar conmigo Vente tu, pero tu vas Yo, si yo tengo que grabar No amigo no puedo, pero si tu vas a grabar Yo participo en tu video, pero Si quieres grabar, o lo que son Sucs míos, voy a estar aquí En el SWP1, así como en la otra vez Pero así, miren Ponen así, transfer SWP1 Y ya se meten así Y Y viene Así, ahí lo van a mirar, aquí yo voy a estar Jugando, aquí yo voy a estar esperándolo Y aquí voy a estar con Dani Voy a estar con Dani, porque todavía no viene Porque está, no sé qué está haciendo Pero estaré aquí con Dani Esperándolos, así que Vengan chicos A jugar conmigo Estaré esperándolos aquí Así que Mejor vengan porque Es Halloween Es Halloween Ok, hola Y los veo allá Así que, chao ¡Gracias! ¡Gracias!